Asambleísta, Cleber Jiménez. Gracias, Presidenta. Señoras, señoritas, señores asambleístas. Señora Presidenta, mi estimado pueblo ecuatoriano. Creo que es completamente importante y que crearemos algunas cositas que se han dicho aquí. Y voy a empezar por lo que decía la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la asambleísta Guiñaga. Y manifestaba de que este gobierno no ha entregado ninguna concesión minera, solamente por aclarar para que no se le mienta al pueblo ecuatoriano. A finales del año 2007, asambleísta Guiñaga, en ese entonces, ministro, el actual fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, por supuesto que entregó una gran concesión minera por Sierra del Cóndor, en la provincia de Zamora, Chinchipe, a manos de ecuacorrientes. En ese entonces, canadiense. Hoy son chinos. Esto para que quede completamente claro ante el pueblo ecuatoriano y sobre todo ante ustedes, para que no sean engañados. Segundo, señora Presidenta, pueblo ecuatoriano, señores asambleístas. Aquí se ha manifestado de manera clara y se dice de que hay que reformar la Constitución para que se puedan enviar proyectos que contengan varias materias. Pero mientras no se reforme la Constitución, señores asambleístas, señora Presidenta, hay que respetarla y sobre todo nosotros, como Asamblea Nacional, somos los primeros llamados a respetar esa Constitución de la República del Ecuador. El artículo 136 de la Constitución claramente establece que los cuerpos legales deben contener una sola materia. Pero si revisamos el título de lo que nos acaba de enviar o nos envió el Presidente de la República, dice proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley de minería, a la ley reformatoria para la equidad tributaria de Ecuador y la ley orgánica de régimen tributario interno. Tres materias, estimados legisladores. Tres materias. Por lo tanto, es completamente inconstitucional y jamás el CAL, el Consejo de Administración Legislativo de este cuerpo colegiado, señora Presidenta, debió calificarlo. Yo no sé, en el cuerpo o en el CAL existe una comisión técnico legislativa de abogados. Voy a pedir a ver cómo está ese informe. ¿Por qué los abogados del CAL deben asesorar completamente bien a los integrantes para que no caigamos en ese tipo de errores? Tercero, señora Presidenta y señores legisladores. Se habla de que no se requiere una consulta prelegislativa. El artículo 57, numeral 17 de la Constitución de la República, es completamente claro. No habla ni de proyectos nuevos, no habla ni de reformas. Sencillamente de proyectos o de leyes que vayan a tratarse en la Asamblea Nacional, pero que vulneren derechos colectivos de los pueblos y ciudades indígenas. Completamente claro, no hay dónde perderse. Ahora, decía un asambleísta, pero es que ya no nos alcanza el tiempo porque el presidente de la República lo envió con el carácter de urgente. Señores asambleístas, ese pretexto no es válido. Si nosotros, como Asamblea Nacional, estamos conscientes de que debe haber una consulta prelegislativa, lo propio y lo lógico, lo jurídico y lo constitucional era rechazar este tipo de proyecto para que venga por la vía ordinaria. Porque además, señora presidenta, este proyecto de ley tiene que ver con cosas completamente importantes para la patria. No se trata ni de indios, ni de cholos, ni de blancos, compañeros. Se trata de la riqueza más grande del Estado ecuatoriano. Y vamos a extraer esos recursos que realmente sirvan para lo que ustedes están diciendo, para cambiar la matriz problemática del Estado ecuatoriano, la matriz productiva. Pues hagámoslo, señores asambleístas. Pero cumpliendo con la Constitución y la ley, con el carácter económico urgente, señora presidenta, imposible, ni la consulta prelegislativa, y menos que el pueblo ecuatoriano, todos los sectores, podamos intervenir en este debate. Ni siquiera lo van a conocer al proyecto. Ni siquiera en la Asamblea estoy viendo con mucha pena que no conocen realmente lo que tiene o lo que contiene este proyecto de ley. Porque hay muchas ambigüedades. Hay muchas cosas que se dicen sin sentido. Señores legisladores, hay algunos artículos, o la gran mayoría, de este proyecto reformatorio. Oye, quiero empezar. El proyecto actual, o la ley actual, señora presidenta, esta ley, vigente desde enero del año 2009, aprobado por el Congresillo Legislativo, es completamente violatorio a la Constitución de la República, en muchos aspectos, pero sobre todo en uno que tanto le preocupa al presidente de la República, artículo 408 de la Constitución. que alguien ya lo dijo, que debe quedar para el país, no menos de lo que reciben las empresas que explotan los minerales en el Estado ecuatoriano. En otras palabras, el 50% para el país, mínimo, y el otro 50% para las empresas que explotan el recurso mineral. Eso dice la Constitución de la República. Entonces, respetemos la Constitución de la República. El mismo presidente de la República y el señor Wilson Pastor Morris en meses anteriores decían públicamente cómo podemos dejar de explotar la riqueza más grande del Estado ecuatoriano si estamos muriéndonos de hambre. Si en reservas mineras tenemos más de 250 mil millones de dólares, más de 250 mil millones de dólares. Y recién en esa sabatina dice el presidente de la República que en cinco años vamos a recibir alrededor de 5 mil millones de dólares. Si se dice que al menos el 50% va a quedar para el Estado ecuatoriano, es fácil la ecuación, compañeros y compañeras. Dividamos para dos y sabremos cuánto realmente debe recibir el país. Si hablamos como patriotas, estimados colegas legisladores, que no se afecta a los derechos colectivos, permítame, señora presidenta, voy a revivirme a unos dos artículos porque no me alcanza el tiempo y desde ya pido los cinco minutos más. El artículo 2 de esta reforma, señora presidenta, claramente dice elimínese el cuarto inciso del artículo 16 de la ley de minería. ¿Qué dice el cuarto inciso de la ley de minería? Tanto la explotación directa cuánto las subastas destinadas a concesiones mineras se realizarán únicamente en las áreas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en su componente de ordenamiento territorial. Están eliminando, pisoteando la Constitución de la República, artículos como el 261, 263, 264 de la Carta Magna, donde dispone a las juntas parroquiales, a los municipios y a los gobiernos provinciales desarrollar el ordenamiento territorial. ¿Dónde se disponía? En ese ordenamiento territorial, en este lugar se hace minería, en este sector se hace agricultura, o en este sector se hace ganadería, o en este sector se hace industria. ¿De qué sirvió todo el trabajo de los gobiernos seccionales? Con esta reforma se pisotea todo aquello. ¿Pero qué más dice este mismo artículo, o en este mismo aspecto, la ley reformatoria? Artículo 4, señora Presidenta. ¿Le quedó un minuto, asambleísta? Sustituyase el artículo 26 de la ley minería por el siguiente. Y aquí solamente se le da la oportunidad a las empresas mineras transnacionales de que solo obtengan dos permisos, el del agua y el del ambiente. La posibilidad de que se pueda hacer minería, incluso en caminos, en aeropuertos, así dice el artículo de la ley. Solamente bastará con que ellos declaren, las empresas mineras declaren, de que no van a hacer minería en esos sectores, juramentadamente. O que a su vez, manifiesten a la autoridad competente, y la autoridad competente tiene 30 días para contestar. Y si no lo contesta, bien o mal, igual será por aceptado y se puede hacer minería en esos sectores. ¿Cuál fue el verdadero objetivo de la reforma a esta ley, señora Presidenta? El 70% de los ingresos extraordinarios que aquí se ha manifestado que estamos recuperando la patria, que estamos criando recursos para otras fuentes de producción. Eso es completamente falso. Solo 30 segundos, señora Presidenta, porque es una propuesta. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, lo que está diciendo este proyecto de ley es que solo después de que se recupere la inversión, pagarán el 70% de los ingresos extraordinarios. Los ingresos extraordinarios son aquellos que, una vez que se firme el contrato, si en este momento se firma el contrato en 1.500 dólares la onza de oro, y el día de mañana o después de un mes, esa onza de oro vale 1.600 dólares, el excedente de los 1.500 a los 1.600 que son 100 dólares son los ingresos extraordinarios. De ahí, el 70% según la actual ley vigente quedarán para el país, el 30% para las empresas mineras. Con esta reforma solo lo pagarán después de que recuperen la inversión. Pero las empresas internacionales van a diferir o a amortizar la deuda para el tiempo que dure el proyecto, por lo tanto, no pagarán un solo centavo de este rubro. Finalmente, señora presidenta, solamente emociono y concuerdo con la compañera Lourdes Iván y pido que se dé votación porque hay apoyo a la moción. Pedimos por la patria de que se archive este proyecto de ley.